Buenas tardes, vamos a hablar de la vendimia de 2018 en el grupo Premium Fincas. El año 2018 fue un año con mucha lluvia, un invierno, un otoño y un invierno con excesiva lluvia, inclusive entró en la primavera, casi la primavera nos llegó hasta la época de verano. El mes de septiembre fue un mes que en el día hizo mucho calor cuando entró el verano y las noches fueron muy frías. En la zona de Cataluña comenzamos la vendimia a finales de agosto, en la zona de Rías Baisas y Chande Rosas comenzamos sobre el 22 de septiembre y en la zona de Rivera del Duero, nuestro de Díaz Bayo y Rioja Marqués de Tomares comenzamos el día 12 de octubre. Ha sido un año que finalmente con el mes de septiembre, con ese calor y esa diferencia térmica, entre el día y la noche, fue un año que creo que vamos a disfrutar de unos grandes vinos de la añada 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.